Delfina Piñatelo, una de las estrellas, la estrella de la delegación argentina, dos oros, ayer otro oro más y nosotros estamos en San Isidro, está Sergio Charito, en el lugar donde siempre entrenó Delfina, cómo era Delfina, cómo fue su entrenamiento para llegar y para hacer oro en los Panamericanos. Este natatorio, como lo decían ustedes, fue el primer amor de Delfina Piñatelo, acá empezó a encontrarle el gusto a la natación y después obviamente se fue perfeccionando para ser una atleta de elite, estamos con la regente del campo de deportes que tiene la municipalidad de San Isidro, Roxana Simczyk, me imagino que vos también estarás contento como todos nosotros porque prácticamente la viste nacer a Delfina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que para todos los contribuyentes de San Isidro, toda la gente que vivimos acá, la verdad que nos enorgullece saber que ella sigue avanzando con sus logros, porque aparte sabemos los sacrificios, las horas de entrenamiento y que ella arrancó desde acá de muy chiquita. ¿Y cómo era ella, Delfina, desde muy pequeña? ¿Vos ya le veías el perfil de que podías llegar a ser una nadadora destacada? El tema es que cuando vos sos muy chico es difícil a veces detectar tus logros a posterior. Sí, obviamente tiene y tuvo condiciones propias, innatas de una buena nadadora. La verdad que sé que arrancó, arrancó de muy chica, junto a los entrenadores del equipo acá del municipio, Fernando García Monti, su último entrenador, el Vallejo Martín. Así que, nada, la verdad que lo que ha demostrado ella, a pesar del sacrificio de lo que significa entrenar a horas muy tempranas, de volver a un segundo entrenamiento, de ir al colegio, sus condiciones son innatas. Claro, porque uno ingresa al natatorio, habla con la gente y lo dan como algo natural, algo normal que Delfina siga logrando, en este caso, medallas de oro en los Panamericanos. Sí, obviamente son condiciones naturales, que eso está condicionado también con su entrenamiento, con un buen entrenamiento, que eso es lo que la va a seguir también mejorando en su rendimiento. Yo creo que sus avances, más allá de lo innato de la persona o del deportista, es el entrenamiento que ha tenido de base, ¿no? Desde chica, desde arrancar, como arrancan acá, todos los chicos del equipo de natación, con las escuelas nuestras de natación, desde los cuatro años, y después detectando talentos o chicos que quieran seguir entrenando con el equipo y formándose, ¿no? Para competir y para llegar, obviamente, al nivel de Delfina. Hay un montón de chicos y chicas que están trabajando y nadando muy bien, que han logrado medallas a nivel nacional, y que nada, que es eso, es entrenar, es la perseverancia, son chicos que les encanta nadar, porque vos los venís acá y ya a las cuatro o cuatro y media de la mañana ya están entrenando en época escolar, porque a las siete, siete y media entran al colegio, o sea que es un sacrificio muy grande, de los chicos, de las familias, después vienen a la tarde a entrenar después del colegio, y hay un montón de... Ojalá que haya más Delfina acá en el natatorio, y sé que los hay, pero bueno, lleva un proceso también de entrenamiento esto.